Muchacho joven anda en moto y tiene accidente. Llega una ambulancia y lo lleva en el hospital. Buen día, soy la doctora Sara Gutiérrez y me encuentro atendiendo a su hijo. Debido al accidente que tuvo en la moto, sufrió un grave traumatismo cráneo encefálico y en este momento se encuentra inconsciente. Doctora, ¿se pondrá bien? Hay graves lesiones, pero haremos todo lo posible para salvar a su hijo. Pero, varias horas después, hemos hecho todo lo que está dentro de nuestras manos, pero me temo que su hijo tiene muerte encefálica. ¿Encefálica? ¿Qué es eso, doctor? Mi hijo no puede estar muerto. Mírelo, su corazón está latiendo. La muerte encefálica es el cese completo e irreversible de la actividad cerebral. Esto significa que el cerebro de su hijo ya ha dejado de funcionar. Por lo tanto, ya no despertará y las funciones respiratorias y el latido de su corazón desaparecerán cuando le quitemos la ventilación artificial. No, mi hijo. ¿Por qué? Unos minutos después. Doctora, ¿qué sigue? ¿Ya podemos llevarlo a nuestro hijo para darle el último adiós? El personal de trasplantes quisiera tener una charla con ustedes para comentarles sobre el proceso de donación de órganos, si les parece bien. Buen día. Es una pena tener que conocernos bajo estas circunstancias. Por ende, seré conciso. Su hijo podrá ayudar a más personas mediante el proceso de donación. ¿Cómo es eso posible? ¿De qué habla? El estado actual en el que se encuentra su hijo puede permitir salvar otras vidas que requieren de algún trasplante. Pero antes de proseguir, dígame, ¿su hijo expresó en algún momento su deseo de donar? Para que lo menciona, siempre nos insistió en ello y creemos que valer su deseo hasta el último momento sería lo correcto. ¿Cómo podría continuar? Para continuar con el proceso, requerimos de su consentimiento y que esté libre de dudas, comprendiendo lo estipulado en cada punto. Dígame, doctor, ¿esto afectará su apariencia en el funeral? Después de concluir el proceso de donación, nos aseguraremos de dejar presentable al paciente para el funeral. No es necesario preocuparse por ello. Me gustaría leer cada apartado de este documento. ¿Sería posible que nos permitiera hacerlo? Adelante. Tómese su tiempo que necesite para entender los apartados y tomar su decisión. Cualquier duda estará en el otro cuarto.